¡Hola! ¿Qué tal? En Tamaulipas, estamos... ¿Cómo te llamas? César César y Luis, Luisito Y con nuestro amigo... Loco ¡Ay, loquito! ¡Ay, loquito! Primeramente, pues... El evento lo van a abrir los... Unos amigos que bailan breakdance Son los Simple Crews de aquí de Ciudad Victoria Posteriormente va a estar... No, después de esto sale... Sale Andy Boy Que él baila poppin' en Lookin' Es la... Es la... Es el... ¿Cómo se llama? El... El rival del Mox No, no es cierto No, pero sí va a ir la chido el vato Y este... Y pues ya vienen los demos de los... De los jurados Y pues... Es todo Es todo lo que va a ver Y pues bueno, las categorías Team vs Team 1 vs 1 Que en los... Categorías es... Advance Intermedio Estaba promocionando el evento un día antes Y... Esperemos que amanezca así como hoy Limita a gusto Y... No pues... Echarle ganas Aquí... En... Un estudio de grabación O sea... Nos van a entrevistar Y... Y hoy nos toca... A ver güey, me dejas hablar Ok Con una muchacha Y ya El programa se llama... Closet Y nada más estamos esperando aquí A que se arreglen A ver qué rollo Como pueden ver está todo el estudio de grabación Está llenito nada más que... A ver cómo nos va Que Dios nos bendiga a todos el disco por lo imposible Aquí está... Este... Estamos organizando ahorita una competencia de baile Que se va a llevar a cabo el día de mañana Viernes 11 de febrero En el gimnasio del estadio A las 4 de la tarde Estaremos empezando Y este... Bueno, es una competencia del género electro Comúnmente se le llama... Tectónico Se le conoce como tectónico Pero es electro dance Y bueno... Tenemos como invitados Este... Unas personas que vienen de Tijuana a California A dar exhibición de baile Ellos representan México En el mundial en Francia Que es este... Ya la competencia es en abril Ellos fueron ganadores también a nivel nacional Una competencia que hubo en Guadalajara En octubre del año pasado Entonces pues... Ahorita son los... Como quien dice... Los mejores de México Estamos con pura artista aquí por favor Claro que sí Rodri... De bárbaro Si bien no pues... Los que les gusta en el ecobanz Que vayan que se presenten Para que vean lo que es... La onda ahorita Y pues... Simplemente... Los que les gustan las pasiones de baile Pues... Que vayan... A ver... Claro... El evento se llama Electro Fight Vamos a estar hoy en el gimnasio del estadio Marte R. Gómez a las 4 de la tarde y pues bueno se le hace la invitación para que vayan va a haber competencias de grupos, de equipos va a haber exhibición de breakdance vienen también unos jurados de Tijuana de California que van a dar exhibición de baile ellos son campeones a nivel nacional aquí en México y posteriormente van a representar a México en Francia ya en abril es una competencia a nivel mundial Marco que te parece si ahorita nos vamos directamente con lo que es el baile y ya casi al final los presentamos para que ellos también vean en casa como se desplazan aquí vámonos de volada con baile aquí Marco Fox Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estoy en la onda Estoy en la onda Vamos a ver Recuerda que ya en el arte regresamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver